Presentamos, ¿Me entendiste? con Misael Ramírez Saludos a los miles y miles de perseguidores ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Mi forma de pensar, mi forma de ser Pongan atención, que aquí van a aprender Cómo se comporta un semental ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar De un semental ¡Ah! Así quedó muy buena, Ricardo ¡Qué bueno! ¡Aplausos! ¡Carajo! Oiga, este, buenas a los miles y miles de perseguidores De este programa tan importante Aquí en el país y el mundo ¿Cómo está Misael? Muy bien y normal Estamos contentos Venir aquí es un alevio, pero usted no tiene idea ¿Entendiste? Es una válvula de escape Ya, porque yo el fin de semana La pasé ahí en la casa y es un encerramiento que Uno no lo tiene ¿Con qué? Es un encerramiento Es un encerramiento que uno no lo puede asimilar Encierrazón, se dice ¿Cómo dice? Encierrazón No, encerramiento Ah, bueno Encerramiento Entonces, son cosas que uno Por ejemplo, la otra vez, la expresión mía Ah, que buena esa pieza ¿Cómo va a bailar? Es que me gusta Aranjón Oiga Vea, uno está tan encerrado De mentales En la casa Ah Sí, sí Que uno Así, así Uno llega a decir Sí, sí Ah Así, así Eh, cosas que a uno lo ponen como Así, así Uno no entiende Sí Ah Aparte de eso, ya le voy a decir Pues a mandarle un saludo a los sementales De, ¿a quiénes son, Gustavo? Al grupo de la sabrosura Ya en un grupo de WhatsApp El grupo de la sabrosura Esa vaca Un día de WhatsApp ¿Entendiste? Entonces, saludos a los sementales Que están ahí en ese grupo ¿Quiénes están ahí? La sabrosura Ah, un montón de ¿Montón? Ah, sí Bueno, saludos a toda la gente ahí del grupo La sabrosura De Cartago Eso es ¿Entendiste? Entonces, ahí le vamos a estar mandando unos A los Unos, unos stickers que hizo el Evinia, amigos Sí Los voy a estar mandando a ellos para que Para que se diviertan ¿Entendiste? ¡Ah! ¡Qué bueno! Muy bien ¿Cuál tema tenemos hoy? Eh, qué buena camisa, normal Ah, muchas gracias ¿Eh? ¿Está honesta? Muchas gracias Ah, nueva Es de cuadra De cuadra Parece en dominó Parece en dominó Ah Es la bandera Cartago Es la bandera Cartago Es la bandera Cartago Es la bandera Cartago Debería regalarle una igual a Marcos Sí, sí, sí A Marcos le gusta así Con esa cosa No, pero Marcos le gusta de palmeritas Esas carajadas Pero ese diseño está bonito Es que estos son como rombos No, son rectángulos blanqueazules Es cierto Pero bueno Bueno, señores Este El tema de hoy Es un tema muy bueno Hace, hace Muy bueno Porque vamos a hablar Entre sementales ¿Entendiste? Primero Norval, déjeme Déjeme la oportunidad De poder presentarnos Gustavo Ramírez Un aplauso Muchas gracias Gustavo Ramírez Estaba celebrando Su cumpleaños hoy ¿Está cumpleaños? Está cumpleaños hoy Sí, su cumpleaños hoy Oiga Sí, muchas gracias No, no, después de que pase Si Dios quiere Toda la situación Lo reponemos Después lo reponemos Lo reponemos O le cambio el día Muy bien Le cambio el queque Por el día libre Saludo a Mino Saludo a Mino Para ella Que está allá en la finca Con el volcán A chance De la casa Ese siguiente día ¿Entendiste? Así que saludo a Mino Para ella Esperando aire puro Bella familia Que está allá Compartiendo Con esta institución Aquí también tenemos A David Así que Aguanta el aplauso Para David Eso Misael ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien La nueva generación Aquí hablando Muy bien También tenemos A Cristian Hernández Ahí Es un programa A Cristian Hernández Un placer saludarte Misael A todos los radioescuchas De Me Entendiste Siempre a la orden Para todos Y para las que sean Muy bien También tenemos A Norma Alcalvo ¿Cómo le va? A Norma Alcalvo Muchas gracias Misael ¡Qué grande! Saludos para toda la gente Que nos Director Así es Nuestro director ¿Entendiste? Él es el director Que manda Que manda así es así ¿Entendiste? Muy bien Aquí tenemos también A Marcos Fuerte el aplauso Para Marcos De Puliscal El próximo El terror de los botones Futuro alcalde Futuro alcalde Futuro alcalde De Puliscal Está como un botón Ya explota Alcalde Muy bien No está acostumbrado Veámoslo Misael Más allá de un castigo Veámoslo como un distanciamiento temporal Responsable para evitar consecuencias más graves Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué lindo que habla Tristán Como si estuviera viendo giros Qué profesional ¿Sentí? Qué profesional Qué chistán ¿Cuántos años ya en esto? Chistán Ah bueno También en los controles Tomatón Fuerte el aplauso para Tomatón No se comió la sardina Veá normal ¿Sabe por qué es bueno presentar uno por uno? ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Porque uno tiene que valorar a la gente que está en nuestro alrededor Y hay que dedicarle Hay que dedicarle Yo te entiendo Yo te entiendo Hay que dedicarle un tiempo Claro Pero no un tiempo Calidad 10 minutos Calidad 10 minutos Veá No, no Hernández Veá Ustedes siempre me molestan a mí que Que desarrolle tema Que no pierda el tiempo en estos Y al final Lo hace una cosa Para mí esto no es perder el tiempo Para mí esto es compartir Saludar Es invertir Es invertir Es qué? Sí Es invertir Es compartir Con gente que para mí es importante ¿Entendés? Ah Ahora sí ya saludamos a todos Ya pasamos por eso ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué trae? ¿Cómo? ¿Qué trae? Sí, sí, para el tema Vamos a matarlo Vamos a matarlo Bueno Este El tema Eso es lo que queríamos oír El tema Es un tema muy bueno No hay tema Es un tema Que lo que está diciendo es Momentos de crisis de cuarentena De sementales Es lo mismo de la semana pasada Es que no ha pasado esto Seguimos en cuarentena Y seguimos en cuarentena ¿Cómo cuáles? No es lo mismo estar en cuarentena Que estar con una cuarentena No es la misma No es la misma Menos Son cosas que uno tiene que analizar ¿Entendés? Y cuando uno Si uno está güeyzo Así como ¿No está güeyzo o qué? Está más feo la crisis ¿Entendés? Tiene que hacer cosas Que lo entretengan ¿Usted no está güeyzo? Por ejemplo Ah, no, yo no ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Por eso yo digo que lo que trabajamos En el campo Con las bestias En la finca Uno siempre se siente libre ¿Entendés? Tiene menos peligro Menos peligro Eso sí ¿Ah? ¿Cuántos agricultores Ahorita pueden ir a trabajar Tranquilos Con distancia Y no les pasa nada Y siguen trabajando Un aplauso Para todos esos agricultores Que están trabajando A esta arena En nuestra tierra En la cosa Para tener La comidita a todos ¿No te parece? Sí, sí Esos son los trabajos Que valen En este momento Es donde yo vivo Están trabajando Todos porque se ocupan Todos esos insumos Pues normal Usted que tiene contactos Con el gobierno Y todas esas cosas Así ¿Qué contactos? Contactos en el sentido De que Que su palabra Y las cosas que usted dice Pesa Pesa ¿Entendés? Pesan Y pesan La maña poca Como que le viene a mi hijo Es que ahí Normal dice una cosa Y pesa Mira si es cierto ¿Qué contactos? ¿Pero qué es lo que quería decir Al respecto de qué? De los agricultores ¿Sí? Que hay que ayudarlos Hay que ayudarlos Aquí lo hablamos el viernes ¿Ah? Aquí lo hablamos el viernes Porque nosotros los apoyamos Pero no solo hable Pegue una llamadita Diga a alguien Llámate al ministro Llámate al ministro ahorita No, no, no No, no No, no Estamos con usted Lámate a cualquier ministro Ahí tenés la lista No, no, estamos con usted Es que Qué humildad ¿No le da la gana? Sí, muy humilde ¿No le da la gana a un ministro? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que vea El teléfono Ya si uno quiere teléfonos de modelitos Hay que llamar a Capitán Viagra A Capitán Viagra La modelo Sí, Capitán Viagra Ese que tiene la ¿Cómo se llama? La lista de ¿Cómo se dice esa cosa? De modelos El casting ¿Cómo es? Los casting Los casting Los casting Esa cosa Tristán tiene un montón ahí de casting de modelos también Si están Mi corazón Sí, para mí Sí, muchas personas Muy bien Toma todos Pero que tenga contacto de ministros Y gente importante Norma Ajá La otra vez estamos tomando en un café ¿Eh? ¿Quiénse nosotros? Ajá Ajá Este Miguel Ángel Rodríguez ¿Cómo estás? Mira tanto tiempo ¡Ah! 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 ¡Seguro que cualquier cosa! Sí, sí ¡Ah! Entonces Este Bueno El tema Como le estaba diciendo compañeros Es el mismo la semana pasada ¡Ah! No es fácil Eso es un Mensaje subliminal Que en estos momentos de crisis Todo hay que reciclarlo No, no, no Por eso es que volvés a ganar el mismo tema ¡Ah! Bueno, que llame Bueno Que llame a alguien ahorita Mejor Mejor Y diga que si está de acuerdo o no está de acuerdo Y si no, cambio el tema Hay una vez Ah, bueno Muy bien Ahorita me siento como un DJ Cambio el tema en cualquier momento ¡Ah! Plan B Vamos a ver Plan B Para usted, para usted Licenciado Rodrigo Araya le pregunta Oiga Oiga Licenciado Rodrigo Araya Y tras de eso Saludos Saludenme al semental Sí Al semental de sementales Eso mismo ¿Qué hace un semental Si la mujer lo deja en esta cuarentena? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, licenciado Rodrigo Araya! ¡Qué bueno! Oiga, ¿está jodido o sea? No ¿Qué no hace uno? ¡Araba! ¡Araba! ¡Qué no hace uno! ¡Ay! ¡Qué lindo se soltero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo se soltero! ¡Póngala! ¡Ay! ¡Qué lindo se soltero! ¡Ay! Bueno, y llamadas de este misaje Oiga, hay más de un semental que está diciendo No nos hablemos en cuarenta días ¿Sí? ¡Ah! ¡Qué buena respuesta! Se está haciendo restricción en todos lados ¿Ah? ¿Distanciamiento social? No hay variedad de queso Esa cosa es terrible, carajo Pero bueno, vamos entonces Se, se, soltero ¡Araba! ¡Araba! ¡Cómo me gusta vivir Todo el día al pedo! ¡Eso es! ¡Ah! Y sale la señora ahí con una manguera ¡Qué bueno ese video! Oiga, oiga ¿Usted lo vio o no? Oiga, show marketing Me manguerearon toda, eh Una cosa de esa ¿Levinia? ¿Eh? No, una prima de Levinia esa Ah, una prima de Levinia Ni era Levinia Y me puso a llamar, que llame Pero bueno Está bien, vamos entonces Con llamada telefónica A la gente que llame ¿A cuál número, este, David? ¡No! ¿Ah? 905-222 Doble cero, doble cero ¿Estás triste? No, no, no ¿Estás triste? No, no, no ¡Estás triste! ¡Estás polvo! 905-222-00-00 Es que es muy diferente hablar con... Eso Claro, claro Con... Y tengo la sentada La barrotada de gente Que quiere hablar con Isabel ¡Eso, me, ma! Muy bien ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Hey! Mi amigo Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, de mental? Muy bien, muy bien Vea, le tengo una consultita Es que este Estado Espero no se salga de su tema ¿Verdad? Que entiendo que estamos reciclando Pero traté de canalizarle La consulta A los ministros La reunión esta que hace ¿Verdad? Como al mediodía Pero no tuve opción Tal vez usted me pueda Aclarar la duda Yo tengo una empresita familiar Tengo ahí trabajando A un par de tías Y un par de primitas Ellas Pues Salen en las noches A hacer sus labores ¿Verdad? Pero como esto es una Una empresa familiar Justamente De acompañamiento Y donde se da cariño A las personas Que están muy necesitadas De cariño Yo tengo una duda A ver si esa cartita Donde se justifica Que mi prima Y mi tía Andan trabajando ¿Verdad? Porque normalmente Esos trabajos Son después de las 10 de la noche ¿A quién tengo que dirigírsela? Bueno Según tengo entendido Después De las 10 De las 8 es ahora No De viernes a domingo De viernes a domingo De lunes a jueves De 10 a 5 Y viernes, sábado y domingo De 8 De la noche a 5 de la mañana Ah bueno Ya Ahí está Vea ¿Le cayó? Sí Eso Sí Este Vea Yo creo que ahí No tengo idea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está loco! ¿Tenete? No, no, no ¿Ah? ¿Otra llamada? Es que Un semental Eso es lo más atractivo De un semental ¿Qué cosa? Que uno no lo sabe todo ¿Tenete? Ah Siempre hay ahí ¿Tenete? El semental Lo tiene que saberlo todo No No tiene Menos detalles No sé A una mujer Que está con un hombre Que sabe todo Lo aburre Ah no, obviamente ¿Te parece? Sí, sí ¿Ah? De cualquier tema ¿De cualquier tema? Con razón Este abrazo está güey ¡La buena invitación! Quería hacerte o darte un buen consejo O vos que estás metido en la casa Que venís todo el programa Los lunes y te vas directo a la casa En cuarentena O cuidándote Para esos pagos que tienes que hacer O bien Si ocupas efectivo Que es muy importante en estos días Solicitar efectivo Y abonar a su cuenta Y abonar a su cuenta en Monge Ahora tenemos una línea La asistente virtual Todo tiene su asistente virtual Ana de Monge Pero la única De la original es Ana de Monge De Monge Pues ponele así en el whatsapp Ana de Monge ¿Verdad? Sí Hay que ponerle Ana de Monge Para que usted lo reconozca Yo lo tengo guardado a ver Sí ¿No me reconozca? Entonces ocupo que Don Carlos Me mande un mensaje Para enseñar a hacerlo de Levinia Eso es Para que sepa que eso es de verdad Y no tiene que salir a nada Ah no Nada Nada Ahí con Ana de Monge Ana de Monge Ajá El número de Ana 7021-7100 La asistente virtual Monge Para que usted pida efectivo Si lo tiene bien O abone a su cuenta Así de fácil A Costa Rica le tengo fe Eso mismo Es normal Voy a hacer otra llamada Y usted habla como un caray No, 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 no Para que, para que padezca Como un gran Y entonces Aló Y entonces Es un caray La perra 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 Saludos a René Siempre te recuerda Para cumpleaños Para cumpleaños de estado Para cumpleaños de estado Manifiestense Sorprendanos Dendente Eso, René Chía Eso, René Chía Vamos, Buena Maeta Estamos con la Maeta La gente está en Perú Y ahí en las redes sociales Chistán está en Perú No sabe ni qué hacer ¿Entendés? De todo lo que dice Al que rato me hace señas normal Y no soy yo Está haciendo señas Que otro bloque No, 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 no Es lo que está pidiendo Conteste, contéste Ah, vamos con llamadas Sí, sí, sí Aló, buenas Hola Aló Buenas, eh ¿Cómo están, Isabel? Buenas tardes De mental Eso, vieras que Mi novio y yo decidimos Hacer distanciamiento social Eh Y ella se distanció tanto Que se fue con otro Brother Ay, ay, ay Está triste Eso sí Está triste Vea Está triste Claro, está triste Obvio, obvio Estamos en el año 2020 Todo se va a ver ahora ¿Entendés? Error Si ella Decidió ojalá ¿Entendés? Es porque vienen cosas Mejores para usted ¿Entendés? Entonces no se deprima ¿Entendés? Ahí viene Tranquilo ¿Ah? Eh Todo va a pasar ¿Entendés? Todo pasará Todo pasará ¿Entendés? ¿Cómo es la campaña? Todo pasará Todo pasará Oiga, qué buena esa campaña Esto pasará Esto pasará Ah Qué buena esa campaña ¿Quién es eso? Es de Repretel Ahora la campaña Sí, esto pasará Sí Muy buena Muy buena Esto pasará Muy bonita A mí me gusta mucho Bueno, otra llamadita Otra llamadita Se me tal Es el segundo bloque Esa es la música Es que allí fue raste Así, me sabía Es que esa es la música Esa es el Tik Tok Ah ¿Qué es eso? Estoy ¿Cómo es que es eso? Estoy muy sana No sé qué me acuerdas Y después que hacen un fiestón Ah, sí, sí, sí Es que Levi no está con esa cosa ¿Con el Tik Tok? ¿Eh? ¿Puede ser? Ya hizo el D La otra vez la agarré En vestido de baño Bailando esa música No, puede ser Yo no haga esa cosa Ya hizo el D Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Misabel Oh, lo que pone Alonso Oye, los ¿Cómo está haciendo Misabel con las fincas? Se le van a meter los precaristas No están viendo que están cerrando todo Los precaristas están bien cerrados No puede salir tampoco No hay nadie puede salir ¿Entendiste? Más tranquilo Mientras que en esta época no hay más ¿Entendiste? ¡Papas! ¡Vamos con llamadito entonces! ¡Pollito con papas! ¡Pollito con papas! ¡Qué rico! ¡Pollito con papas! ¡Papas! ¡Hola, hola! ¡Buenas, buenas! ¡Adelante, Semental! Oiga, Semental Viera que yo tengo una duda con usted A ver Vea, yo conozco más de un viejillo así como usted que juega mucho de macho y que juega mucho de gallo y que juega mucho de de hasta de toro juega, yo no sé Pero para mí que usted le canta a la gallina y la doña ahora en estos días lo tiene bajo el zapato y esa salita que se ve ahí apelando el ojo la disfruta de una manera pero díganos la verdad díganos la verdad le da muy duro Levinia este... te jodió ahora sí soy sincero que no a veces tiene que responder la verdad ¿quiere que llegue? la verdad callamos los Sementales oiga 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 lo ahora apágame la mejor no lo dejo mejor lo vivo ¿entendiste? ¿por qué? y no vas a perder el tiempo de esta libertad en este momento para estar recordando lo que me frustra pero le da muy duro a Levinia lo que preguntaba al caballero que se le da muy duro a Levinia este no yo soy quien nalgueo no 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 ¿sabes qué le pasa a Isabel? ah no 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 papito tiene hambre este nalgueo el otro ah el pechazo ¿qué? ese es el plomo el plomo un asesino el cabrón que bruto quien lo ve oiga que va compañeros este normal ya nos vamos muchas gracias otro bloque no vamos a otro bloque no no está loco tengo mucho que hablar oye pero porque no es otro bloque hay mucho que hablar todavía a mí siempre me piden otro naranja que vaya bonito que le vaya bonito que le vaya bonito que le vaya bonito 6 de la tarde 9 minutos muy pronto muy pronto vas a estar tomándote ese juguito de felicidad a bordo del nuevo Toyota CHR 2020 por algo es Toyota es híbrido y autorrecargable le invitamos a buscar unas sucursales de Purdy Motors se lo lleva por 34.900 dólares por algo es Toyota más información toyotacere.com